Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no es aquel anillo, ni el cielo la cruz del sur Por eso nuestro programa especialmente va a ser de tipo social, deportivo Vamos a compartir la presentación de la yapa en tres arroyos En un evento muy atractivo en el parque Cabañas Donde también pudimos recoger imágenes de otras presentaciones muy lindas Además vamos a informar sobre lo que viene Sobre lo que va a ser el festejo por el día de la niñez Y la posibilidad de los peques de presentarse en lo que se llama los mini talentos También informaremos sobre lo que va a ser la primera misión arquidiocesana Que se va a realizar en Oriente entre el primero y el 3 de septiembre Esto y alguna sorpresa más en el Somos Oriente 454 Información del Honorario Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Mediante la ordenanza 4129-21 Coronel Dorrego protege la vida de los animales y la salud pública Castrá gratis a tu animal Se realizan jornadas de castración en las localidades del distrito Asimismo en la ciudad cabecera hay un punto fijo Además de disponer de sitios itinerantes en los barrios Acercate a la mesa de entradas, delegaciones municipales o miembros de la comisión local Iniciamos el Somos Oriente de hoy, un Somos Oriente distinto Ya que mañana se van a realizar las elecciones primarias Y vamos a empezar compartiendo un muy lindo momento Vivido el domingo anterior, el domingo pasado En el Parque Cabañas de Tres Arroyos Donde una agrupación folclórica de Oriente se presentó Y fue muy pero muy bien recibida por los vecinos de Tres Arroyos ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Estamos con Carlos Cacho Férez Cacho Desarrollo, si no me equivoco, el apodo conocido acá en Tres Arroyos y la zona ¿Cómo anda Cacho? Un evento que parece que va a estar muy pero muy lindo Un día espectacular en el Parque Cabañas Bueno, un gusto grande poder charlar con usted Bueno, gracias por haberte venido Un saludo grande a la gente de Oriente A la gente que nos está acompañando esta tarde La verdad que sí En un día soñado, porque la verdad que venía medio fresco La gente se ha agolpado como para poder disfrutar Toda la propuesta que uno quiere tratar de que la familia Se reúna nuevamente con este tipo de propuestas Me imagino que después de lo que fue la pandemia Todavía está costando volver a todo esto, ¿no? Sí, pero de a poco la gente está árida de poder disfrutar, de bailar De poder pasar buenos momentos en familia En lugares con esparcimiento como esto La familia es fundamental Así que bueno, el espectáculo Bueno, nosotros venimos especialmente porque hay un grupo de Oriente Pero bueno, también hay varias personas Varios grupos, ¿de dónde vienen? Bueno, tenemos... Esto ha sido un poco medio rápido Porque no nos dio el tiempo Pero tenemos calidad Calidad, tenemos al grupo de Siete Colores De Luciano Perpetuo Grupo de Baile, Danza Con el Valer Mayor Y tenemos el privilegio de tener a la gente de La Llapa Realmente me asombró Hace 15 días en Cascallanes No lo había visto nunca Y tuve la suerte de que me... Me hayan respondido para poder venir esta tarde acá Y cerrando el baile A los chicos de Diamante Rojo Desde Olavarría Con todo el sonido Con toda su banda En vivo Para poder disfrutar toda su música Yo humildemente haciéndole al escenario Las últimas recorridas Como quien diría desde arriba Ya más produciendo Ya más desde abajo Trayendo banda Alejando más del escenario Un poco de arriba Cacho, bueno, por el apodo Y por la voz Seguramente cantará canciones de Cacho Castaña Sí, cantaba más que canto Pero bueno, algunas que otras todavía quedan en el recuerdo Sí, por ahí pasó la cosa, ¿no? Es decir, seguir el repertorio de Cacho Y el repertorio del recuerdo Cacho pasó a ser un ídolo desde chico Y por ende Le di un poquito de forma a esto Y bueno, la gente de Tres Arros y la zona Me acunó durante 21 años Hasta que el fatídico infarto Pero que me bajó de los escenarios Pero no dejó de permitirme estar Con la gente de la música Produciendo y armando algo Muchas gracias Que sea todo bien Que sea hermoso Y que, bueno, que en algún momento Lo podamos ver para Oriente El saludo es muy grande a la gente de Oriente Si Dios quiere Con alguna propuesta Con alguna banda Vamos a estar por allá Así que nada Déjame invitarlos para El grupo La Llapa va a estar el día 28 de octubre En Cascallare Junto a Leo de los Echemendi Y DJ Campero Así que bueno La invitación está hecha Gracias por la nota Y será hasta donde ustedes quieran Recibir De la localidad de Oriente Al grupo De la Chapa Que se vengan a sacar perita No más Salta es una mujer Morena, morena, morena Lleva en su trenza Lleva en su trenza una flor Mi dueña Lleva en su trenza una flor Mi dueña Salta es una mujer Alegre, bonita y risueña Tiene en su trenza una flor Tiene en su boca un dulzor De aquella Tiene en su boca un dulzor De aquella Saltan a lindas La llaman Paraíso terreno Un cerro verde se asombro Jamás se habré de olvidar Porque en mi sangre te lleno Salta querida Salta es una mujer La historia de Gautro de Güemes Que en su memoria quedó Por siempre Que en su memoria quedó Por siempre Acá, fayate, me iré Cantando por los medanales Y con vinito de allá Machareme Y con vinito de allá Machareme Saltan a lindas La llaman Paraíso terreno Tus cerros verdes se asombro Jamás se habré de olvidar Porque en mi sangre te lleno Saltan a lindas Bueno, la verdad que contentos Toda la gente que ha podido venir Un día hermoso tocó Estamos sintiendo de a poquito Que la gente Nos va siguiendo más Y eso está muy bueno Gustó desde un principio Para nuestra peña Cuando organizamos Nuestro aniversario Estuvo lleno El salón Así que bueno Seguimos avanzando Gracias a la gente Que nos acompaña En todo momento Hola, ¿cómo va? Buenas tardes Buen día Bien, hasta ahora Venimos contentos Nos vienen llamando Nos vienen invitando Nos vamos haciendo conocer Y bueno Ahora tenemos En Dorrego Después volvemos A Cascallare Tenemos acá Con Cerro Siete de Colores Con el Lucho Perpetuo Así que por ahora En Oriente Ah, fiesta de la Antorcha En Oriente Y bueno Hay que ver Si podemos ir otra vez Al Fortini Y bueno Vamos a ver Que sale Que se yo Hasta ahora Venimos contentos Estamos Estamos Viniendo todos los viernes Con el profe Que nos está Tratando de acomodar Un poquito Vamos bien Vamos bárbaros Contento Para No sé Para mí Es un placer estar Es un Un lujo Estar con esta gente Y la verdad Que es un desenchufe Total Así que Nada 10 puntos Jale Día de la Niñez En Cope Hogar Se viene su día Y ellas Y ellos Lo saben Lo que vos no sabés Es que su regalo Está en Cope Hogar Sábado 19 de Agosto Abierto De 9 a 13 Y de 16 A 19 horas Y de 16 Che Es lindo ver Gente de Oriente Acá Al Chupi Por allá Hay de todos lados Ahí se ve De Cajayare También Gente de Cajayare Caras conocidas A ver Esa palmitas Una chacararea Lurita mi buena moza Balanciando la pollera Bailando en la majonosa Morenita santiagueña Con la chacarera doble Se curan todas las penas Lurita santiagueña Dulce fruto de mis pagos Que ollita sada gasera Boquita de arrope y tuna Juguito de esa chapera Con la chacarera doble Se curan todas las penas La raira 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 Da gusto Anda por los montes Cuando la noche despierta Besando los algarrobos Con sus oviznas de estrellas Con la chacarera doble Se curan todas las penas En Santiago de Nesero La salamanca me espera Y un sonco de jales quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las penas Sí, la verdad que bueno Como siempre lo digo Somos un grupo de amigos Casi hermanos La pasamos bien Arriba y abajo del escenario Todos los ensayos Son desafíos Siempre aprendemos cosas nuevas Bueno, Pancho Santarén Nos da una mano grande Bueno, arrancamos con Mauri Tocando en un fogón Y hoy vernos acá Para nosotros Es algo increíble Y bueno Cuando empezamos Empezamos los tres a la vez Fue todo de golpe Improvisado En una fiesta Y así arrancó Arrancó A lo improvisado Y seguimos así Por ahí improvisamos Algo en el escenario De eso se trata La chapa Sí, de a poquito Vamos mejorando El repertorio Bueno, siempre los chicos Vamos proponiendo Distintas canciones Todo lo que se habla Del grupo Se pone Sobre la mesa Y lo aprobamos Entre los tres Tenemos que estar Todos de acuerdo Porque la idea Es pasarlo bien Y no tener ningún inconveniente Vamos con un De enganchaditos De De San Pichas ¿No hay bailarines por ahí? ¿Alguno que se anime? Y los que están preparados Los bailarines Se animan ahora A ver, a ver Carpa se salta Las vuelvo a recordar Bamboyón y guitarra Zambas para bailar Bamboyón y guitarra Zambas para bailar Chicha y aloja Vinito pa' tomar Ramas y albaca verde Olor a carnaval Ramas y albaca verde Olor a carnaval Carpas de la silleta Campos tijanos Y la merced Toda salta de fiesta Y quien pudiera volver Toda salta de fiesta Y quien pudiera volver La, 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 la Arenosa, arenosita Y tierra campayateña El que bebe de su vino Gana sueno y pierde pena El agua de Calchaquí El agua de Calchaquí Padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se aleja Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se aleja Arena, arenita Arena tapa mi huesa Para que en la sendimia Mi vida no vuelva a verla El aplauso No, más que nada Agradecer a toda la gente Que nos viene invitando Y dándonos la oportunidad De hacernos conocer A la señora de nosotros Que nos acompañan siempre Y se la aguantan En todos los ensayos Y bueno, los amigos En especial a Pancho Que nos acomoda Y nos dirige un poco Y bueno, los chicos Cascallar A Vanessa Darío Sofía Cascú Todo lo que nos Acompaña La verdad que muy contento De todo Y bueno A vos Patricio Por siempre estar Y bueno A todo lo que nos Nos apoya Che, no, sí Agradecer a la familia Más que nada Que nos banca Que nos aguanta Que nos sigue Y bueno A invitar a toda la gente De Oriente No pensamos nunca Esta creo que es la cuarta vez Que estamos acá en desarrollo Creo Y la verdad que es un orgullo Un orgullo Un placer Ya te digo Muy contento De crecer Vamos creciendo Uno se da cuenta Y el apoyo de la gente Así que bueno Los esperamos En las próximas Presentaciones Nos faltó Que tenemos página Tenemos la página De La Yapa En Face Así que bueno Ahí están todas Arrancamos nosotros A tocar en Y en Youtube Arrancar en En el Fogón En el Quincho Juntos Solo Acompañados Los tres Ahí estamos Busquen La Chapa Ahí estamos Tantaré de producir Porque ya Palmitas La joya para mí La joya para mí es el sabor De tus besos Se cae de su propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Teniéndome preso A ver esas palmitas Estoy convencido Que tus ojos brillan de verte Y no puedo convencerte Porque me dijiste hacer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Yo quiero Yo quiero Que parte del corazón Te pido La llapa Palmitas Palmitas A veces A veces me da pensar Que vos te haces La rogada Mi ruego no tiene entrada Y hace la de no escuchar Y allá en el tramo Mirá La sopa no es nada Para poder aflojar Y comprender Que lo miento De mis labios Un lamento Quizá tenga que escuchar Si no tendré que esperar Acerca sabiendo No entiendo Por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Si aparte del corazón Te pido la llapa Ahí está, che Ahora sí Tras disfrutar de parte De la presentación de la llapa De la entrevista A Kevin Pérez Nacho Rodríguez Y Mauricio Col Ahora nos vamos a una pausa Más tarde volveremos Con lo ocurrido El domingo anterior En el Parque Cabañas Pero luego de los avisos Vamos a conocer más Sobre una muy interesante propuesta A la que nos invitan Desde la parroquia Santa Teresita Del Niño Jesús En materiales para la construcción La mejor opción Es Corralón Temalú Tenemos cal Arena Piedra Cemento Hierros Ladrillos Hidrófugos Pegamento para pisos Y más También Podés hacer tu pedido De chapas Flacas de Durrock Y perfiles Con entregas rápidas Y seguras Donde el cliente lo necesite Corralón Temalú Avellaneda 729 Teléfonos 2983 404949 Y 2983 57 6586 Buen apetito Buen apetito Carnicería Pollería Y cerdo Buen apetito Productos elaborados Embutidos Y mucho más Para un buen comer Adherido al descuento Del 35% Con pago Por cuenta de NEI Sábados Y domingo Además De otras formas De pago Abastecido Por Hacienda Local Horarios De lunes a lunes De 8 a 12 Y de 17 a 22 Teléfono 2983 59 08 35 La Municipalidad De Coronel Dorrego Recomienda Una serie De medidas Para prevenir Intoxicaciones Por monóxido De carbono El monóxido De carbono Es un gas Venenoso Que en altas Concentraciones Puede ocasionar La muerte En pocos minutos El monóxido No tiene color No tiene olor No tiene sabor Y no irrita Los ojos Ni la nariz El monóxido De carbono Se produce Por la mala Combustión Del gas natural La leña El carbón U otros combustibles Como les anuncié Ahora vamos a conocer Una propuesta distinta Que viene desde La parroquia Santa Teresita De Niños Jesús Ya que Miembros De distintos grupos Parroquiales Anunciaron Una gratificante noticia Es que se va a llevar a cabo Entre el primero Y el 3 de septiembre La primera misión Arquidiocesana En Oriente Primero vamos a escuchar La invitación Del arzobispo De Bahía Blanca Y luego si La invitación Desde nuestra parroquia A todos los grupos A todos los grupos Misioneros O quienes Se auto Perciban Misioneros Con deseo De anunciar A Jesús El evangelio De Jesús Los invitamos 1, 2 y 3 De septiembre A Oriente A hacer una pequeña Gran misión Algo así Como una misión Que se convierte En invasión Invasión de corazones Para manifestar La riqueza Y la grandeza Del corazón De Jesús Justamente Lo hacemos aquí Este video En la parroquia O capilla De Bonifacio En la iglesia Tanta Margarita María de la Coque Que ha transmitido La iglesia Esta devoción De Jesús Manso y humilde De corazón Pero ese corazón Bombea sangre A todos los rincones Del mundo Ahora Esos rincones Oriente Que Dios los bendiga Y los espero Los esperamos Ahí Buenas tardes Patricio Muchas gracias Por esta oportunidad Que nos das De comunicarnos Con la comunidad De Oriente De poder Anunciar Una hermosísima Noticia Que se va A llevar a cabo El día 1, 2 y 3 De septiembre La primera misión Arquidiocesana No es casualidad Sino que nuestra patrona Santa Teresita Del niño Jesús Fue consagrada La patrona Y doctora De las misiones Por ese motivo El señor arzobispo Ha decidido Que se inicie En esta comunidad De Oriente A la cual Nos están aguardando La llegada De aproximadamente Entre 80 y 100 misioneros Que estarán Esos días acá Y nosotros Como integrantes De los movimientos De la parroquia Y demás Somos los agentes Multiplicadores Para tratar De reunir Las necesidades Que tienen Los lugares Y demás Hasta ahora Lo estamos haciendo Entre las personas Que integramos Los grupos parroquiales Y viendo los lugares Han visto Con agrado El CED Que reúne Sus instalaciones Para hacer los talleres Y los encuentros Nos han Sido muy generosos En la comunidad El colegio Los va a albergar Para pernoctar ahí El Club Quequén También lo estuvimos viendo Así que vamos a tratar De que puedan utilizar Los distintos espacios Que hay También acá estará El salón parroquial Es el que haya De una charla Lo que pasa Que tienen que ser Lugares amplios Por la cantidad Que vienen Porque obviamente Ellos estarán acompañados Por los asesores Sacerdotes Y demás Así que bueno Nosotros tenemos El corazón abierto Y la casa abierta Para recibir a tanta gente Después de tantos años Que en esta comunidad No se hacen misiones Esperamos que Que todo salga bien Que se encuentren Contentos Las personas que visitan Y bueno Nosotros confiamos En el Señor Y que Santa Teresita Va a derramar Abundante lluvia de rosas Para que sea esto El éxito que esperamos En las misiones Se van a visitar Los hogares Se van por grupos De jóvenes Que son los que vienen A misionar Visitan las familias Hacen acompañamiento Los escuchan Más que nada Una actitud de escucha Y después Si ellos requieren La asistencia sacerdotal Va a haber sacerdotes Que los van a ir A visitar Ellos van a ser Como un relevamiento Primero Para escucharlos Y ver que Cuáles son Las necesidades espirituales Que Suyacen En esta comunidad Y después La clausura Va a ser algo Que se quiere invitar A toda la comunidad Todo esto Es sin ningún costo Sin ningún costo Cada uno Que quiera ir A compartir La clausura Vamos a ver A los músicos locales Si nos acompañan Y pueden llevar Su reposera El mate Lo que sea Para cerrar Después de estos tres días Que va a ser eso El día dos a la noche Y la misa A las once de la mañana El domingo Donde ya los vamos A despedir Que van a partir El cierre Estamos viendo Porque justo coincide Que hay fiesta En uno de los dos clubes Y nosotros Casi seguro Vamos a ser En el club Quequén Por la proximidad Y porque además Si tenemos que pasar Las sillas del salón parroquial Nos queda Mucho más cerca Cualquiera de los dos clubes Tenemos amplia disponibilidad Así que Conectamos con el apoyo Del municipio Patricio Enseguida Estuvo a disposición nuestra Y para colaborar Lo que necesitemos Yo lo único Que te quisiera agregar Que invitamos a todo el pueblo Que se sume a esta misión Porque No ha sido fácil Esto después de tantos años Demanda Un esfuerzo De nosotras Que no somos muchas Y de todo Que ellos abran las puertas Y su corazón A recibir Esta gente Que es una hermosa oportunidad Que tenemos Breve corte comercial Y volvemos Con el Somos Oriente 454 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tercer bloque del Somos Oriente de hoy En este caso Vamos a mostrar más Vamos a completar Lo ocurrido En un torneo regional de patín Donde como ya vimos Las patinadoras de Oriente Y el patinador Realizaron muy buenas presentaciones Que permitieron Que la mayoría De los patinadores Puedan disputar En las próximas semanas Competencias nacionales Pero bueno Ahora nosotros Vamos a cerrar En cierta forma La cobertura De lo ocurrido Ese fin de semana En el Polideportivo de Tres Arroyos Con otras muy buenas presentaciones De patinadoras Que representaron A asociaciones de La Pampa De Mar de Plata Y de la Provincia de Buenos Aires Saida está arriba Hay algo Hay algo que es Un poquito De 大 все De 45 km Hasta roci Hasta roci Hasta roci No Ni 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 power Amén. 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 En materiales para la construcción. La mejor opción es. Corralón temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, flacas de durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86 Continuamos con el Somos Oriente 454 Seguimos reviviendo lo ocurrido el domingo pasado en el Parque Cabañas En este caso con la presentación de una agrupación folclórica de Tres Arroyos Que tiene mucho vínculo con Oriente Y también vamos a disfrutar de la música, el carisma, la voz De un niño de Tres Arroyos acompañado por integrantes de la Yapa Que la rompió y se ganó los aplausos de todos los presentes Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo conmigo De un suelo sufrido, perdido en el Chaco Crecía el vigor del tiempo como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero no soy prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra Yo soy el indio Creciente de sangra, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Fertientes sagradas, recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras Remonto mi vida en alas de un sueño Pero no soy prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra Yo soy el indio Bailando en el festival como santiagueño Costumbre del pago es hacerlo sin miedo La rosa más linda, ay rosa me espera Dejarte que voy mi amor Tu cara se condencia Quiero el corazón repitar El bailarador Se van atribando Otros bailarines Me comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con fuentes y palmas Bailando este gato estoy Como santiagueño El aplauso para ellos ¡Vamos, sí! Bailaradores 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucha gente está contratada desde desde. Lo que hemos tenido. Hasta moetenzGO. Mucha gente. Mucho más de lo que creemos. Ustedes. Nosotros hace dos meses venimos buscando y se venía complicando bastante. Pero bueno vamos a tener a Doña Fresca. Es un espectáculo un poco de arte circense humor para toda la familia. está a cargo de Belén, es una chica de Necochea ella va a venir tanto a Marisol que va a ser a las 14 y 30 horas a partir de las 14 y 30 horas después Bomberos tiene algunas cositas más preparadas para los chicos de Marisol y en Oriente va a ser a partir de 16, 30 horas todavía en lugar a confirmar porque estábamos tratando de conseguir algún otro show y eso implica también el tipo de lugar, de espacio y lo que nos puedan llegar a pedir pero bueno, sí está bueno esto de aprovechar la posibilidad de que es el 21, de que estén atentos, el horario lo que está confirmado por Oriente también es el mini talento es algo que Ana ha implementado en todos los festejos del Día de la Niñez también la leche chocolatada como para merendar y compartir un ratito y también las golosinas que están a cargo siempre de la Dirección de Deportes que nos manda golosinas para poder que cada uno de los nenes se lleve aunque sea un presente que pueda disfrutar en el Día de la Niñez en algún momento vimos otro tipo de regalitos pero bueno, creo que es lo que más se asemeja a todos los gustos los que más contentos se llevan y es más o menos lo que se va a llevar adelante el día 21 de agosto El Marisol, no me quedó claro bien si era en Los Bomberos o es en el lugar El lugar va a ser en el Cuartel de Bomberos la idea de que sea temprano es para disfrutar en primer lugar del show de Doña Fresca y bueno, después tienen alguna otra actividad planificada si no recuerdo mal una de las actividades era algún taller o alguna actividad con Alan para nosotros el Pitu, Alan Larsen para sumar y algún juego seguramente pero bueno, lo importante es que ese día por más de que sea lunes, ese fin de semana los chicos tengan una actividad recreativa con la idea de que disfruten y que la familia los acompañe siempre se apunta a que la familia acompañe se lleve el mate, se acerque y disfrute también de las actividades que planificamos que es para eso, para generar un momento para compartir Sí, siempre los últimos años que he podido filmar yo realmente ha estado muy lindo a los chicos y las chicas se les ven la cara de felicidad Bueno, claro, y respecto a los mini talentos ¿Hasta qué día hay tiempo de inscribirse? ¿Y quiénes son los que pueden inscribirse? Lo de los mini talentos que es algo a cargo de Anabella es como una idea que surgió y se prenden mucho los chicos sería hasta el viernes 18 se podrían inscribir con el contacto de Anabella Mendizábal ella los va registrando y bueno, puede ser cantar, bailar, patinar cualquier destreza que uno crea, obviamente que se puede hacer ahí adentro del salón pero bueno que quiera mostrar y se anime lo que sí pusimos un estimativo en minutos de tres minutos no mucho más que eso porque hemos tenido bastantes competidores no sé si competidores, participantes sería la palabra y por ahí se hace muy extenso y bueno, también para que sea dinámica la jornada y que todos puedan disfrutar de todo y se queden y a todos los miren y a todos en realidad todos los presentes puedan disfrutar de lo que van a mostrar así que lo importante sería eso si saben TikTok o qué está tan de moda si saben hacer chistes si saben bailar bueno, lo que crean que que pueden presentar adelante la gente y les interesa mostrar se anotan con Anabella y bueno, ese día harán su presentación algo más que haya quedado del evento y bueno, falta la confirmación del lugar por supuesto que seguramente en estos días ya va a estar y si va a haber otro evento no, otro show Sí, una de las posibilidades también es que el día domingo que es algo que está en tratativa sorprendamos a los chicos paseando algún superhéroe conocido pero bueno, es algo que si se logra, lo logramos para el domingo vamos a tener que dividir un poco las aguas pero están tratativas también más que nada para que no se pierdan la posibilidad de algún personaje superhéroe sobre todo sabemos que por ahí aparece Pepa o aparece Mika y eso pero en este caso vamos más inclinados para los superhéroes eso es una de las cosas que estamos por confirmar pero bueno lo que ya sabemos y lo que queremos que no se olviden que están el lunes dos y media si andan por Marisol se acerquen a bomberos voluntarios y en Oriente que a partir de las cuatro y media de la tarde ya vamos a estar abriendo las puertas es muy probable si todo anda bien que este año tratamos de hacer un año en cada club para no molestar tanto es muy probable que si el Club Oriente nos da el ok ya sea en el CEP o en el salón del cine es muy probable que sea ahí bueno, bárbara espectacular, caro yo quería un pequeño recuerdo tuyo yo en mi época no fue tan lejana la tuya pero fue un poco lejana siempre esperábamos la vueltita con los bomberos que nos llegaban muy amablemente y además después de darnos un caramelito en el caso tuyo también creo nosotros yo vi eso también y también pude disfrutar de las de las grandes de las grandes fiestas que nos ofrecieron el grupo amigo de los niños eso lo pude disfrutar fue algo a lo que se apuntó en algún momento volver es muy complejo es mucho trabajo obviamente pero pero fue algo que en su momento marcaba mucho a nosotros como chicos participar las obras que hacían y mucho era con gente acá que no traían a veces espectáculos de afuera sino que se armaba con chicos de acá incluso adolescentes que se copaban en esto de de actuar lo digo un poco porque a mi hermana que era más además de actuar el teatro de obra le ha tocado participar se ha sumado y estaba buenísimo eso también que no solamente iba atrás de los grandes sino que los jóvenes se sumaban aportaban para que los más chiquitos podamos en ese momento disfrutar de algo distinto de una jornada que era larga también pero era muy llevadera con sorteos y todo así que eso es otro recuerdo además de la infaltable vuelta en el autobomba todo frente al etcétera más o menos de la delegación esperando para salir bueno quería traer este recuerdo porque nada veo el amor con que vos decís eso yo también tengo un recuerdo muy lindo así que bueno ojalá que todos los papis puedan llevar a los chicos a las chicas a dejar el día a acompañar que eso también es algo familiar algo que que puedan disfrutar todos sí ojalá que sí y bueno los esperamos lleven el mate nosotros vamos a estar ahí con todas las ganas de siempre de que los chicos y chicas de la localidad o que anden de paseo porque justo fin de semana largo se acerquen a pasar un buen momento y a disfrutar de una jornada distinta que es la idea y bueno que recuerden que que siempre se puede sumar y que si se les ocurre también algo para para sumar no sé si a este año pero a otro evento o lo que sea más que predispuestas como vino Anabella en su momento a escuchar y tratar de que esto sea cada día más lindo y más grande bueno claro muchísimas gracias por la nota nuevamente y bueno a festejar entonces el domingo 20 posiblemente con algún superhéroe y el lunes 21 con actividades en Mar y Sol a partir de las 2 y media y en Oriente a partir de las 4 y media muchas gracias de la cámara no muchas gracias a vos muy bien de esta manera cerramos el Somos Oriente de hoy nos vamos a reencontrar el miércoles con Desde el Puente y el próximo sábado nuevamente con Somos Oriente un Somos Oriente que se va a centrar en las elecciones primarias que se van a desarrollar mañana 13 de agosto chau gracias por su compañía y que tengan un muy lindo fin de semana información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego por Ordenanza 4408 barra 23 se determina sentido de circulación y nominación en las calles del vivero Parque Municipal para establecer seguridad para los visitantes y sobre el ¡Gracias!